El espíritu en la botella. Cuento de los hermanos Dean. Había una vez un pobre leñador que trabajaba muy duro de la mañana a la noche para ahorrar dinero y poder mandar a su hijo a la escuela. El muchacho también trabajaba duro y se volvió muy inteligente, pero el dinero se les acabó antes de que pudiera terminar sus estudios. No le quedó más remedio que volver a la choza de leñador en el bosque. Lo lamento, hijo mío, le dijo su padre. No tengo más dinero que darte. Apenas tengo suficiente para comprar comida. No te preocupes, padre, le dijo el hijo con buen ánimo. Yo también puedo trabajar duro. No me importa tener que cortar leña contigo. Pero, hijo, no estás acostumbrado a un trabajo tan pesado, le respondió el padre con tristeza. Y, además, solo tengo un hacha. Entonces, ve si el vecino nos presta una, hasta que pueda ganar dinero suficiente para comprar la mía, insistió el muchacho. Así que eso fue lo que hizo el leñador, y al día siguiente padre e hijo se marcharon juntos al bosque. El muchacho se puso a cortar madera con alegría. Cuando el sol llegó a lo alto, su padre le dijo que era hora de descansar y tomar el almuerzo. —Descansa tú, padre, le respondió el hijo. Yo iré a buscar nueces y bayas para que comamos. Y se internó entre los árboles. Mientras buscaba, el muchacho llegó a un enorme roble. Entonces le pareció escuchar una voz. Apenas se oía, pero alguien estaba gritando. —¡Déjame salir! ¡Déjame salir! El muchacho miró a su alrededor, pero no pudo ver nada. Entonces volvió a oír. —¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Parecía que la voz salía del suelo. El chico buscó entre las raíces del árbol y ahí, medio enterrada entre hojas y musgo, encontró una vieja botella de vidrio. El muchacho le quitó la tierra y levantó la botella para verla al trasluz. Había una criatura saltando y gritando en su interior. —¡Déjame salir! ¡Déjame salir! —gritó de nuevo. Ahora más fuerte y con más desesperación. Así que el muchacho se apresuró a retirar el corcho que cerraba la botella. La criatura se deslizó por el cuello de la botella y comenzó a crecer más y más hasta que se convirtió en un poderoso espíritu. Se hirguió por encima del joven y rugió. Me pusieron en esa botella como castigo. Al principio pensé en recompensar a cualquiera que me liberara, pero pasaron cientos de años y mientras esperaba me ponía más y más furioso. Así que juré que mataría a la siguiente persona que me encontrara. Y ese has sido tú. Así que prepárate a morir. El muchacho se asustó mucho, pero era un joven inteligente y rápidamente se le ocurrió una idea. —Lo cierto es que no puedo creer que en realidad hayas estado encerrado en esa botella. Es imposible que quepas. —De seguro es un truco. —¿Qué dices? —rugió el espíritu. —¡Por supuesto que estaba adentro! —Pruébamelo —pidió el joven. El espíritu resopló con fastidio y de inmediato comenzó a encogerse y hacerse más y más pequeño, hasta que fue tan diminuto que pudo deslizarse de nuevo por el interior del cuello de la botella y una vez más volvió a saltar en el interior. Rápido como el viento, el muchacho tomó el corcho y se lo puso a la botella, y el espíritu volvió a quedar atrapado en el interior. Volvió a arrojarla entre las raíces del árbol y comenzó a alejarse, pero entonces el espíritu le dijo, —¡Déjame en libertad y te prometo que jamás te faltará nada por el resto de tu vida! Así que el chico retiró el corcho otra vez, y el espíritu volvió a crecer hasta devolverse enorme. Por fortuna, el espíritu cumplió su palabra. —Esta es tu recompensa —dijo con voz atronadora, y le entregó al muchacho una bolsita que contenía un cataplasma. —Es un cataplasma mágico —le explicó el espíritu. —Si pones un extremo sobre cualquier herida, ésta sanará. Si pones el otro extremo sobre acero o hierro, instantáneamente se convertirá en plata. Entonces el espíritu se convirtió en humo y desapareció. El muchacho se apresuró a volver con su padre. —¿Dónde has estado? —le preguntó el leñador. —Teníamos que haber vuelto al trabajo hace mucho. —No te preocupes, padre —le dijo el muchacho—. Pronto te lo compensaré. Se inclinó sobre el hacha para que su padre no pudiera ver lo que hacía, y frotó la hoja de hierro con la cataplasma mágica, y se convirtió en reluciente plata. —Mira mi hacha, padre —le dijo el muchacho, levantándola. Para su sorpresa, el padre se veía horrorizado en lugar de encantado. —¡Cielo santo! ¿Qué sucedió? —jadió el leñador. —Ya no sirve para cortar árboles. La plata es mucho más suave que el hierro, y sólo se doblará. —No puedo devolverle el hacha así a mi vecino. —Tendrás que ir a venderla, aunque no te darán mucho por un hacha inútil. Tendré que ganar lo que falta para comprarle a mi vecino un hacha nueva. —¡Oh, padre! —suspiró el hijo con una sonrisa. Se marchó al pueblo y fue directo al joyero. El joyero le dio cinco mil libras por el hacha. El hijo del leñador volvió a casa, encantado, y le preguntó a su padre cuánto quería el vecino por el hacha. —¡Diez libras! —respondió el leñador, mientras movía con tristeza la cabeza. —Bueno, aquí tienes diez libras —le dijo el chico, y contó el dinero. —Y aquí tienes muchos cientos de libras más. —¡Cielo santo! —exclamó su padre. —¿De dónde has sacado todo ese dinero? Entonces el muchacho se lo contó todo. El viejo leñador estaba encantado, no sólo porque no tendría que volver a preocuparse más por el dinero, sino porque su hijo podría volver a la escuela y terminar sus estudios. Y eso fue lo que hizo. Y como podía curar todas las heridas con su cataplasma mágica, se convirtió en el médico más famoso de todo el mundo. Si te ha gustado el cuento, te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias. Gracias.